En honor al tiempo partimos, partimos con este segundo día de nuestra última semana. Yo estoy emocionadísima porque este año dentro de la catástrofe que ha sido la pandemia hemos tenido este regalo, este regalo de poder reunirnos, conocernos y aprender muchísimo porque en otro momento de la vida hubiera sido muy difícil de conocernos, nos hubiéramos conocido. Pero en congresos, que ustedes saben que los congresos a la larga suelen ser también muy exclusivistas, si es que no puedes viajar, no puedes desplazarte, no coinciden tus tiempos, no puedes asistir a un congreso. Entonces realmente el familiarizarnos con estas instancias, yo creo que ha sido uno de los plus de esta catástrofe. Mundial. Digo esto porque también estos seminarios me han regalado nuevos amigos, de una sabiduría y de un conocimiento y de un peso enorme. Entre ellos está justamente Isabel, Isabel Sánchez López. Como se han dado cuenta, es tan mixto, es tan variopinto este seminario y cada conferencia toca un tema particular, un tema nuevo, que hoy justamente no va a ser la excepción. Isabel, filóloga, lingüista, especialista en dos grandes líneas que a mí en lo personal me fascinan. Bueno, la lexicografía justamente, se formó ella con el gran maestro Ignacio Ahumada Lara, a quien lo saludamos, no creo que esté, pero lo saludamos ahí como ayer celebramos a Humberto López Morales, también celebramos a Ignacio, y también es experta en enseñanzas de segundas lenguas. Vean ustedes qué combinación más necesaria. Y en específico, porque ha tenido un recorrido interesantísimo entre medio del Cervantes, y se ha especializado en los sinohablantes. Que ayer algo salió justamente con uno de nuestros asistentes que está en China y que es hispanista, y que claro, conectándola a la conferencia de ayer con Natalia, con esta, imagínense, ya está todo por el azar, pero está todo muy bien conectado desde el azar, como digo. Y últimamente, Isabel, porque hemos hablado muchísimo en el último tiempo, ha estado enfocada justamente en las nuevas formas de hacer lexicografía. Ese ha sido su foco. Entonces, ¿por qué digo que es tan relevante lo que hace? Porque justamente se necesita muchísimo, ustedes bien saben, los hispanistas lexicógrafos que convoca este seminario, se necesita muchísimo del quehacer lexicográfico con el español como segunda lengua. Eso por un lado. Y por otro lado, es fundamental la propuesta, una propuesta epistemológica, que de alguna manera cambia el gran paradigma del diccionario en papel, que va a exponer Isabel y en lo que ha estado ella trabajando en el último tiempo. De hecho, la conferencia de hoy es el diccionario en la etapa post-lexicográfica. Esa es su apuesta, de hecho, su apuesta teórica. Así que nada, no doy más la lata y dejo a nuestra querida Isabel con el micrófono ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Soledad. La verdad es que ha sido un descubrimiento y tener una, como dirían los adolescentes, nueva mejor amiga, es un honor, de verdad, encontrarme con gente tan talentosa en este grupo y en estas jornadas de lexicografía, haberme encontrado de nuevo con muchos maestros y algunos compañeros de batalla. Y la verdad es que he aprendido mucho de todos. De hecho, el planteamiento que yo hago para mi seminario o para este conversatorio es tomar esa palabra tan antigua pero tan interesante como conversatorio. Es decir, que me gustaría que con la aportación de los compañeros que están con nosotros pudiéramos, entre todo, mantener como un foro de discusión sobre los temas que yo voy a ir proponiendo aquí porque es como una sensación de, me gustaría que lo entendiesen con la idea de hacer un poco limpieza. Es decir, tenemos ahí muchas ideas, hemos acumulado muchos conocimientos y ahora me gustaría poner un poco de orden en todo ello. Claro, esto viene de que me he estudiado todas las conferencias, de que las he mirado detenidamente, algunas he tenido el placer de seguirlas presencialmente, otras pues por cuestiones de trabajo o personales no he podido verlas pero si las he visto en diferido, entonces de todas ellas he podido aprender mucho y he rescatado cosas que hoy tendré en cuenta porque no me gustaría repetirme. Así que con todo eso espero que podamos hacer una construcción interesante. Me gustaría, en la medida en que tengamos por aquí compañeros, me gustaría hacer paradas puntuales en estos puntos que estamos tratando para que luego no se nos acumulen todas las ideas y todas las réplicas o las preguntas o las dudas o las opiniones no se nos acumulen todas en el último momento. Sino ir haciéndolas poco a poco. Si te parece voy a compartir, voy a ver si puedo por aquí. A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿dónde tengo yo esto? Vale, y si es así, ¿ven todos mi presentación? Sí. Están todos con el precio, ¿sí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, a ver, voy a minimizar aquí las imágenes. Bien, mi idea, aunque un momentito porque no me termina de gustar tener aquí minimizado a todos los compañeros, si no, no soy capaz de ir viendo. Bueno, me gustaría que nos detuviésemos un segundo en esta primera pantalla porque realmente en ella yo quiero dar un poco a entender cuál es el enfoque de la conferencia que quiero o del conversatorio que quiero que tengamos esta tarde. Si nos damos cuenta, yo he mostrado como eje central la figura de un árbol, ¿vale? En ese árbol tenemos una serie de raíces a las que voy a aludir y que veremos y que espero poder explicar y que todos entiendan qué sentido tiene. Conectado realmente con esa rama, con esa nueva hoja y con esos nuevos frutos que da el árbol, ¿vale? Entonces, he querido plasmar esta idea para que así se me pueda entender un poco mejor, ¿vale? Claro, pero el primer planteamiento que nos tenemos que discutir y reflexionar sobre todo esto que hemos estado viendo en todos estos días y que nos lleve a una idea. Mira, ¿será que nos estamos haciendo una pregunta equivocada? Es decir, llevamos demasiado tiempo preguntándonos qué es un diccionario, pero no tanto. ¿Para qué sirve un diccionario? Empecemos quizá por ese planteamiento. Claro, ¿de dónde viene esta idea en mi caso? Bueno, viene probablemente pues de mi trayectoria. Es decir, yo no soy diccionarista, como puede ser Soledad o pueden ser otros muchos. Yo parto de un trabajo inductivo. Es decir, yo parto de una realidad, parto de una tarea de enseñanza de la lengua, parto de unas necesidades concretas para unos sujetos que necesitan emplear la lengua con unas finalidades que ya iré desgranando un poco cuáles pueden ser y entonces ellos necesitan unos recursos y necesitan unas herramientas que les solventen este problema y entre ellas está el diccionario. De ahí nace mi necesidad de estudiar qué ofrece el diccionario, si me está dando justo lo que yo quiero, si no me da lo que yo quiero, en qué falla, de qué adolece. Es decir, todos esos planteamientos se los hace uno desde ahí, es decir, desde las trincheras, desde ese lugar donde yo tengo que enfrentarme a esa tarea. Una tarea que no es baladí, porque yo en muchas ocasiones y en diferentes ponencias he dejado patente que la tarea de la enseñanza de español no es una tarea romántica, es decir, acercarse al aprendizaje de una lengua no es una misión que tiene una persona para completar su formación y por enriquecer su alma con nuevos conocimientos de nuevas culturas, no. En el siglo XXI el aprendizaje de una lengua normalmente viene unido a una finalidad muy precisa y en algunos casos muy vital. Yo he tenido casos, pongo el ejemplo, casi siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque es muy sintomático, de que yo tenía el primer programa de sinablantes que yo tuve en el año 2005. Era un grupo de 25 estudiantes de la China continental, de Nanjing en concreto, que necesitaban formarse durante un año en español y después en el mes de mayo tenían que superar el DLB1, llegaban con cero conocimientos de español, bueno, traían algunas horas, pero bueno, en realidad eran conocimientos muy básicos de español, tenían que alcanzar ese DLB1 en el mes de mayo y ese DLB1 sería la puerta para acceder a los estudios universitarios en la Universidad de Jaén. Con esto quiero decir que no es un estudiante que quiere estudiar, es decir, sigue siendo aún más trascendental. Andalucía, que está organizada universitariamente por una cosa que se llama el Distrito Único, tiene una disponibilidad de plazas de diferentes facultades para los estudiantes que quieren acceder a esa facultad. Y la Universidad de Jaén reservaba un número de plazas determinadas, de esas plazas ofertadas a todo el público en general, para los estudiantes de la China continental. Si no superaban ese DLB1, no tendrían opción a esa plaza. Con todo el entramado institucional que significaba, es decir, estamos ante un tema muy serio realmente, es decir, era no importante, era crucial que esa persona consiguiese ese DLB1 y obtuviese esa plaza. Si en todo ese recorrido esa persona no cuenta con las herramientas adecuadas para alcanzar ese objetivo, ni la herramienta es válida, ni el alumno consigue su objetivo y pierde, llega al nivel de fracaso de tener incluso que volverse a la China continental con lo que todo eso hubiera supuesto. Ya no cultural, es decir, familiar, para su propia frustración. Quiero decir, con esto a lo que me refiero con lo de mi trabajo inductivo es ese, es decir, que el trabajo es muy realista, es decir, es una realidad. Hoy en día el empleo instrumental de la lengua es una verdadera realidad y a eso es a lo que yo quiero aludir cuando hablemos de esta etapa polisicográfica. Es verdad que los diccionaristas suelen argumentar que muchos analistas como nosotros pues no hemos vivido la experiencia de redactar un diccionario, pero mi pregunta es ¿han vivido ellos la experiencia que acabo de relatar? Es decir, de tener que ver si esa herramienta que ellos han elaborado funciona o no. ¿Han tenido en cuenta ese público o ese destinatario de la obra para realizar y planificar su diccionario? ¿Han tenido en cuenta que si su obra es coherente o no? ¿La han incluso experimentado una vez realizado y la han revisado para ver si realmente se adecua o no a ese público para poder hacer una nueva edición, hacer una nueva revisión y ver todo aquello que nos falla? Es decir, se ha experimentado, se ha hecho lo que se hace en ciencia, lo que se hace en medicina y en todo lo que se experimenta en química y en todo lo que en ciencia se suele experimentar. ¿Se ha llevado a cabo eso? Esa sería mi pregunta. A mí me da la sensación durante toda mi corta experiencia investigadora que la tarea diccionarista y el trabajo aplicado no se terminan de entender. Es decir, el diccionarista trabaja encerrado en un despacho y el especialista en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas parece que está en otro entorno y no llegan a conciliarse. ¿Qué provoca esto? Pues esto provoca esta sensación de estar durante décadas subido en un tío vivo en el que permanentemente estamos como uno en sus parámetros y el otro en los suyos siempre discutiendo la necesidad del diccionario, el diccionario debe tener, deberíamos hacer, panispanismo y ahí nos quedamos. Es decir, no llegamos a salir de ese tío vivo. Un poco la sensación que a mí me provoca. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no. ¿Cuál es mi intención en este rato que estemos juntos en este conversatorio? Pues vamos a intentar saltar de este tío vivo, vamos a intentar ver algunas explicaciones o llegar a algunos razonamientos que nos permitan saltar de este tío vivo e intentar llegar a algún otro lugar que no sea al mismo de siempre. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es tipificar la obra con la que estamos trabajando. Es decir, la obra que llevamos a cabo o bien que redactamos o bien que analizamos. ¿Ese repertorio que tenemos entre las manos es un inventario? ¿Qué es un inventario? Es decir, cuando un diccionario es un inventario estamos hablando de testimoniar una lengua cuyo objetivo fue hacer el esqueleto de una entrada y sus rasgos semánticos y funcionales con el fin de respetar los preceptos de los estudios lingüísticos filológicos, mostrando a la comunidad científica la habilidad que se tiene y el dominio que tiene el diccionarista del léxico. Así se han gestado muchos diccionarios y durante siglos, de ahí que su título no haya oscilado mucho y siempre haya girado en torno al concepto de diccionario de la lengua. De una u otra manera, con una complementación u otra, pero en general siempre en torno a ese síntoma. Claro, si hablamos, si nos situamos en esta etapa que yo he denominado poliesicografía, para mí el diccionario no es un inventario, es una herramienta. Que es una herramienta, es decir, un planteamiento en el que pienso en un repertorio como una herramienta para un uso instrumental que tiene diferentes finalidades, que se adecua, que tiene que ser una obra adecuada, aparece el concepto adecuación que a lo largo de la historia no se ha tenido tan presente dentro de las cualidades del diccionario. Aparece la adecuación, una obra coherente, como decíamos, relacionada y adecuada al usuario para el que está diseñada. Y una obra que tiene que ser facilitadora, que tiene que ser un término más de la enseñanza de lenguas que de la lexicografía, pero que nosotros debemos integrar. ¿Por qué? Por ese primer elemento, por esa primera característica que yo he incluido, que es la de la interdisciplinaridad. Es que el diccionario no se hace solo con una disciplina, es un conjunto de disciplina en las que participan en la composición de ese diccionario. ¿Podríamos estar hablando de este concepto de diccionario como herramienta como algo innovador, que parece que yo me he inventado y, madre mía, qué cerebro privilegiado tengo? No es así. Es decir, el diccionario como una herramienta ya se tenía en cuenta en obras como la de John Garland, por ejemplo, que hizo una obra que llamó Dicción Latina. Es decir, la palabra diccionario viene de esta obra del año del siglo XIII de John Garland, que lo que pretendió fue hacer una obra que ayudase a aprender a pronunciar, es decir, la dicción latina. Y de ahí viene la palabra diccionario. Entonces, fíjense, estamos hablando del siglo XIII, realmente no me estoy inventando nada nuevo. Nos situamos ante una realidad diccionarista que mantiene el dogmatismo marcado por la historia, pero escapando a la esclavitud de una teoría lexicográfica, que da la espalda a una de las principales funciones del diccionario en la etapa moderna, que es una obra al servicio de la lengua. El hablante, porque vamos a ir poco a poco acercándonos a él, el hablante es el dueño del idioma y el diccionario ayuda a que legitime el sistema comunicativo con el que se desenvuelve en la sociedad en la que vive. La lengua es propiedad del hablante, no es propiedad del diccionalista. Este enfoque de estudio del diccionario es una de las aportaciones de esta etapa polxicográfica. La idea del diccionario como obra marcada para el usuario y no a la inversa, como un producto social y no un estudio filológico, como una obra que legitima y no como un repertorio que prescribe el uso y que marca las reglas de desarrollo de la lengua. Es el puente, el diccionario es el puente entre la lengua y la sociedad y esto marca su redacción, su compilación, su inventario. Es un testamento social, por ello la tarea del lexicógrafo debe estar cuidada y debe estar legitimado en su quehacer, en su formación, ante esta tarea notarial que tiene. Claro, podríamos decir que incluso el diccionarista también es una figura moderna. El diccionarista, la historia marca que las personas que se dedicaron a la compilación y a la redacción de diccionarios no siempre tenían esa formación lingüística o filológica o incluso ya, no digamos, de psicográfica. Entonces, realmente el diccionarista sigue siendo también un concepto moderno. Pero, ¿qué es? Pues se supone que es una persona ducha en diferentes ámbitos con una formación multidisciplinar y si no la tiene, que puede ser lo más frecuente, pues va a contar con toda una serie de expertos y de equipos de trabajo que le van a permitir completar aquello a lo que él no lleva, ¿vale? Que su dominio no abarca esos elementos que sí son necesarios en el diccionario, pero para los que él lo está ducho, ¿no? Entonces, si me siguen por aquí bien, me gustaría que, como decía, si surge cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, me interrumpen sobre la marcha porque además me harían hasta un favor, porque mi foniatra dice que no debo hablar de manera continuada muchos minutos, así que casi, casi que lo agradecería, ¿vale? Bueno, voy a seguir buscándome, buscándome algunos enemigos. Ay, perdón, es que, vale, vale. Bueno, vámonos entonces a las figuras, ¿vale? Y tenemos como figuras al lector y al consultor, que son las figuras tradicionales que nosotros hemos asociado al diccionario. El que se acerca al diccionario busca una información, no demanda nada, es decir, lee, consulta, etcétera. Es decir, esta es una figura tradicional. Si se dan cuenta y recuerdan la imagen del árbol, yo la coloqué en la raíz. Es decir, no desecho una figura para admitir otra, sino parto de una que me hace crecer hacia la que hoy en día mantenemos. Actualmente no hablamos de un lector y un consultor, hablamos de un usuario, y es ese, como este niño, esa persona que busca ávidamente informaciones muy diversas, de diferente naturaleza, con diferentes necesidades. Vuelvo a recordarles las dos figuras. El lector, el consultor, se acerca al diccionario con un tipo de estrategia. Lo he repetido, ¿eh? El usuario no. El usuario busca, va al diccionario con otro tipo de demanda. Yo acuño esta dicotomía al lector-usuario para entender, como decía, cuál es su relación con el diccionario tradicionalmente como esa persona que se acerca al, entre comillas, uso y disfrute del diccionario, en cambio el usuario con esa demanda. Pero, claro, si partimos de la idea que decía, ¿no? De que el hablante es el dueño de la lengua, ¿no? Es un hablante que vive en sociedad, que se expone a la lengua y que marca realmente su evolución, que es un sujeto con objetivos en relación con la lengua, un objetivo muy preciso, que va a tener finalidades formativas, laborales, personales. Lo que está esperando es que el diccionario le acompañe en este devenir, que le dé respuesta a esto que anda buscando, esa respuesta diáfana que le pueda dar luz y marcar un poco el camino, ¿no? Y que le ayude a instrumentalizar esos conocimientos que le permitan alcanzar ese éxito profesional, personal, etc. ¿Vale? ¿Cómo es este usuario? Es una persona probablemente poco experta en materia lingüística y poco experta, mucho menos en conocimientos filológicos, ¿no? Entonces, necesita datos concretos, completos, necesita un texto comprensible, un texto de fácil manejo y que permita algo que está dentro de esta nueva concepción del usuario, ¿no? Que es la asimilación e interiorización de la información que busca. Busca aprender cuando entra en el diccionario o resolver esa duda que le permita interiorizar ese conocimiento. Claro, conocer el mundo o intentar procesar el mundo a través de la lengua es una tarea ardua para el diccionarista porque, ya lo decía Luis Fernando Lara, ¿no? Que la lengua es más compleja que el mundo, es decir, o es más compleja que la ciencia porque recuerdo en la presentación del diccionario español de México que decía Luis Fernando Lara es que para la ciencia el agua es la suma de dos atos de hidrógeno y uno de oxígeno y, sin embargo, para la lengua o para un diccionario, cálmalase, corre por los ríos, etc. Es decir, realmente el diccionario acaba siendo compleja esa lengua, ¿no? No quería pasar por alto el tema de la interdisciplinariedad, tampoco quería detenerme en exceso, ¿vale? Pero sí comprender bien, cuando estamos hablando de ese usuario y esas necesidades que debe ocurrir que el diccionario, por supuesto, sin obviar el rigor metalingüístico, metalesicográfico está para resolver cuestiones del uso de la lengua, de su empleo comunicativo, aspectos socioculturales, interculturales, pragmáticos. Parece que le demandamos mucho al diccionario, pero espero que podamos, al final de este conversatorio, podamos entender que quizá con una planificación determinada podamos llegar a ofrecer todo eso que se demanda, ¿no? Es que realmente el hablante de una lengua va a procesar la lengua en relación con el mundo que le rodea, ¿vale? Y con unos parámetros de adquisición de la misma, o bien como primera lengua, o bien como segunda o extranjera. Y eso le va a condicionar también. Se pide al diccionario, como decía, ese dominio de diversos ámbitos, y si realmente quien debe cubrir esa formación no tiene que ser simplemente una persona o un equipo de lesicógrafos, sino que desde mi punto de vista debería ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? Claro, todo esto debe ir materializado en un texto muy claro, en un texto asequible para un usuario que probablemente no se ha adentrado nunca en las entrañas de la lengua, pero que sí que la necesita, ¿vale? En fin, no quiero profundizar más en este tema, ¿no? De la interdisciplinaridad creo que es suficiente. Por favor, háganme comentarios, dígame, Sole, por ahí, si hay preguntas o... No, hasta ahora hay solo piropos, que está esto muy interesante, estamos todos ahí muy concentrados. Bueno, mirad, yo entro aquí, insisto, quizá me busquen amigos, pero debo de ser muy clara. Debemos tener mucho cuidado con este aspecto del diccionario, que yo he llamado el diccionario por herencia. Es decir, la redacción de un diccionario a partir de diccionarios anteriores, a partir de... Yo entiendo que es una tarea ardua de muchos años, muy laboriosa, y que obviamente no se va a desechar, pero hay que hacer unas revisiones profundas, si queremos hacer obras coherentes, y tener mucho cuidado cuando adoptamos esta idea del diccionario por herencia, porque estamos pidiéndole a una persona que aprenda como este niño en la escuela. Abra la página, agarra el concepto, lo lleve para la cabeza, y entre de manera directa. ¿Vale? No quiero entrar mucho más en este aspecto. Bien, el diccionario tiene un contenido y tiene una estructura, obviamente, que hay que respetar, y que eso realmente, la base de todo esto se ha asentado a lo largo de la historia, se ha asentado con el devenir psicográfico, con la experiencia, con las obras, con los equipos. Es decir, todo esto es completamente indiscutible. Por eso decía que en esta figura con la que yo he querido proponer mi conversatorio, hablo de un árbol por eso. Es decir, esto está aquí en la raíz. Es decir, y no podemos prescindir en un diccionario de un rigor filológico, no podemos prescindir de la legitimidad, porque realmente una obra tiene, por muy descriptiva que queramos hacerla y por muy híbrida que queramos hacerla, al final no deja de ser ese tratado con el que se legitima una lengua, con el que se autoriza de alguna manera. Más en los casos de lenguas como las nuestras, que cuentan con una institución, como es ASALE, y que cuentan con academia en diferentes países que de alguna manera están en ese devenir. Pero claro, ofrece al mismo tiempo una lengua en sincronía. Es decir, atenta a la realidad, atento al momento y atento. Este concepto de la sincronía no quiero profundizar mucho en él, porque ya creo que todos más o menos lo conocemos. Además, Lara lo propuso a partir del concepto de Gai de Bo, todos tenemos más o menos claro a qué nos referimos con la lengua en sincronía en el diccionario. Pero yo quería, no sé si me puedo salir de aquí, porque quería darles una muestra. A ver si me permite la pantalla. Es que tengo por aquí un menú que no sé si me deja. No sé si ven esta noticia, ¿la ven? Sí, la vemos. Sí, bueno, a esto me refiero. Es decir, nosotros tenemos un cocinero que tiene, creo que acumula 12 o 14 estrellas Michelin, que es Martín Berasategui, uno de los mejores cocineros del mundo, que es muy conocido porque además participa en un talent show en España que se llama Masterchef y que es una persona además que tiene una nobleza, esa nobleza vasca que les caracteriza a las personas del País Vasco y lo que le pasa a la gente talentosa además que tiene esa sencilla. Pues esta persona ha popularizado ese gesto que ven ustedes ahí en la imagen, y que él gesticula como Carrote y es una forma de darle ánimo, entusiasmo y esfuerzo a todo el que se embarca en una cocina y que trabaja en una cocina. Bueno, tal ha sido la difusión que ha tenido este gesto con su palabra correspondiente, que la Real Academia se ha rendido ante él y esta acepción de Garrote como esfuerzo y entusiasmo la incorporan al diccionario. Y es algo actual, quería detenerme ahí de manera anecdótica, pero que creo que simboliza bien hasta qué punto legitimamos el léxico de una lengua y los diferentes significados. Bueno, volvemos por aquí, que no me quiero perder. Bien, si se dan cuenta, yo no me muevo de este concepto de contenido-estructura. Claro, tenemos que pensar en él, tenemos que seguir trabajando en él, pero claro, en una etapa, en un siglo XXI, hay que revisar otros aspectos, sumados, insisto, porque vuelvo a esa idea de raíz que planteaba antes. Actualmente, si planteamos la idea desde el enfoque, que autores como por ejemplo Cecilio Garriga y otros han nombrado como usabilidad o utilidad del diccionario, pues claro, tenemos que estar atendiendo a aquellos aspectos que me van a ayudar en la consecución de estos objetivos, de esta usabilidad. Por supuesto, ¿qué elementos me ayudan en este sentido? Pues me ayudan, por ejemplo, una revisión de la definición, en la que no se desecha, pero sí que se revisa y se rehace a aquellas estructuras de género próximo más diferencias específicas. Vamos buscando algo más parafrástico, algo más comunicativo. Yo tengo un trabajo recién publicado en la Universidad Complutense en el que hablo de la definición comunicativa, como la definición post-lesicográfica por excelencia. Eso, hay que pensar también en el corpus, y no, por favor, no lo perdamos de vista. Es decir, el corpus realmente yo creo que es como el núcleo, es como lo que da la clave para toda la configuración lesicográfica o post-lesicográfica del siglo XXI. Ahí es donde nace todo. Y por supuesto la nomenclatura. Volviendo un segundito a la definición, sí que me gustaría que recordasen ustedes, porque me he traído la cita, no he querido detenerme en las citas de muchos autores, pero sí quería recordar la definición de Luis Fernando Lara del estereotipo, en el que él parte de que una definición estereotípica es una definición que tiene pertinencia social, corrección situada, valor normativo. No quiero extenderme mucho, porque no quiero hacer muy pesada la ponencia, pero si tienen interés, mírenlo, estudienlo y revisen esa propuesta, porque me parece bastante interesante. No es reciente, no es reciente, pero sí está muy acorde, sí está muy actualizada, nos resulta muy contemporánea con esto que estamos discutiendo ahora. Todo esto, ¿por qué? Pues porque hacemos algo que es realmente complejo, que es diccionarizar el mundo. Es decir, estamos desnaturalizando completamente el desarrollo lingüístico, estamos descomponiendo toda esa estructura que comprende la lengua y que está en ese armazón que adquiere una persona tanto en primera lengua como en segunda lengua o en lengua extranjera. Estamos descomponiendo todo eso. Es decir, es que estamos trasladando el mundo y colocándolo en orden alfabético. Entonces, hemos hecho, hemos roto ahí de una manera de una manera un poco artificial eso. Y entonces, claro, la tendencia desde mi punto de vista debería ser alcanzar el mayor grado de naturalidad posible, ¿no? Para que esa obra pueda estar más acorde con el mundo que le rodea y con el proceso de aprendizaje que tiene todo ser humano, ya sea, insisto, en primera lengua o en segunda. Claro, yo tengo que estar pensando, por eso les decía que no nos vayamos de la idea del corpus, yo tengo que estar pensando en un mapeo. Es decir, nuestra lengua y la red que configura nuestra lengua no se diferencia demasiado de un GPS, de un mapeo. Y realmente, si nos damos cuenta, aquellos que tenemos un poquito más de edad, aunque sigamos siendo muy jóvenes, pero que hemos sido, hemos estado trabajando con aquellos mapas físicos y que ahora trabajamos con los GPS, nos damos cuenta que una vez bien estructurado y bien mecanizado su funcionamiento, el mismo tipo de herramienta tiene un rendimiento mucho mayor cuando ese mapa físico se convierte en un GPS, ¿no? Quizás deberíamos ir acercándonos a eso y dirá, ¿a dónde quiere llegar? Quiere llegar a la digitalización, obviamente. Es decir, por esto decía, no olvidemos el corpus, no olvidemos el corpus. Un corpus completo, un corpus que crece, porque el corpus nace pero nunca muere, siempre está creciendo, siempre está en constante movimiento. Me va a permitir a mí realmente mapear la lengua probablemente como yo la quiero e incluso configurar el diccionario de tal manera que sea como ese GPS, es decir, que me permita hacer diferentes, cumplir diferentes funciones y pueda cumplir diferentes objetivos y pueda alcanzar y pueda cubrir diferentes necesidades. bien mapeado, eso probablemente no lo pueda hacer yo, eso probablemente lo tenga que hacer un amigo mío, ingeniero, junto conmigo, ingeniero informático que va a ser el que me va a hacer, el que tenemos a la izquierda, el que va a llegar con mis notas, se las va a llevar a un ordenador y lo va a poner a configurar y lo va a configurar de tal manera que hasta un lindo gatito va a ser capaz de, es decir, hasta el menos ducho va a ser capaz de manejarse una persona sin esa base filológica, lingüística, pero con esas necesidades porque no olvidemos ese valor transversal de la lengua y que tanto vamos a necesitar en nuestra vida cotidiana va a tener al alcance esa herramienta. ¿Qué me va a permitir una versión digital de un diccionario? No una digitalización porque creo que estamos en un punto en el que debemos ya aprender a interpretar que una cosa es una digitalización de un diccionario y entonces es una transposición del elemento en papel. El otro día había algunas ponencias que yo veía con unos ejemplos en los que me parece inconcebible que habiendo un espacio cuasi infinito en una obra digital sigan apareciendo abreviaturas. ¿Por qué abreviamos? Díganme la palabra completa. ¿Por qué tengo que saber que N, M, el nombre masculino S, U, S, U, S, T sustantivo? Díganme sustantivo si son cuatro o cinco letras más que eso a efecto del código binario realmente afecta poco es decir es insignificante y desde el punto de vista de la usabilidad pues es muy muy rentable. Bueno ¿Puedo añadir sonido? ¿Qué les cuento? Es decir podría quedarme aquí en lo de la digitalización el otro día además tuvimos una compañera haciendo una obra una ponencia interesantísima sobre este tema ¿no? Y yo les puedo resumir casi pues con las propuestas de ella y de otros autores pues de qué estamos hablando estamos hablando de no necesitar abreviaturas de tener una actualización permanente no estar esperando a que se haga una edición diez años más tarde por lo que la actualización del idioma es permanente estamos hablando del sonido de que incorporamos sonido estamos hablando de que se puede hacer un mapeo es decir se focaliza la atención en el idioma en las tareas que cada cada usuario del diccionario demanda ¿no? Quizá podemos llegar a un punto llámeme idealista pero podemos quizá llegar a ese punto al que con el que yo sueño que es el del panispanismo el de no tener que hacer obras del español de ningún lugar sino una obra del español porque es de esos 600 millones de personas que hablan español y que es un un trabajo de multiequipos de multinacionalidades y que todos aportan porque si algo nos ha ofrecido esta pandemia yo que soy de buscar lo positivo en lo negativo algo nos ha ofrecido esta pandemia es que nos damos cuenta como hoy de lo fácil que es tener compañeros que estando a muchos miles de kilómetros de distancia pueden hacer cosas juntos interesantísimas por tanto creo creo que estamos en la obligación de disfrutar y de aprovechar este recurso ¿no? Yo no puedo hablar en términos informáticos espero que en un breve tiempo pueda dar más información al respecto aunque ya insisto que yo no me quiero meter en la tarea del informático porque en fin ¿para qué? es decir esto como dice el dicho zapatero a tus zapatos ¿no? entonces yo le planteo y el informático lo hace ¿no? pero hablamos de poder usar ilustraciones poder usar figuras esquemas gráficos tener una forma ágil de consulta una interfaz sencilla lo que decía de la actualización los hipervínculos es decir tener hipervinculados diferentes aspectos la interacción con el diccionario tener un multidiccionario es decir acudir a diferentes tareas no tener que estar haciendo y tipificando los diccionarios sino que de uno podemos tener ese multidiccionario ¿no? el apoyo multimedia tan fundamental hoy en día en el aprendizaje ese aprendizaje visual ¿no? ese modo de adquirir los conceptos desde la visualización ¿cuánto no nos sirve a nosotros? ¿no? en la enseñanza de idiomas ¿cuánto no nos ha servido? cuando tienes que enseñar un concepto no sé un botijo ¿no? ¿cómo le enseñas a un coreano como un botijo? pues es tan fácil como poner la fotografía de un botijo y él sabe perfectamente identificarlo ¿no? en fin todo es decir hay toda una serie de elementos que yo no quiero además repetirme porque insisto que la ponencia de nuestra compañera Circo fue extraordinaria y que creo que ahí tiene mucha información al respecto bueno vamos a seguir buscando los enemigos las editoriales es decir ¿qué es lo que impide y yo creo que Soledad lo recuerda que lo teníamos en la fue mi pregunta a Ignacio Bosque en su día ¿no? ¿qué nos impide alcanzar esto? la respuesta pues es que tiene que ser una editorial porque esto tiene que salir de una editorial los diccionarios siempre han sido una obra originalmente editorial ¿es el diccionario un producto comercial? ¿estamos de acuerdo con eso? ¿estamos haciendo ciencia o estamos haciendo negocio? yo ahí lo dejo bueno mi mi trayectoria en el ámbito de la enseñanza de segunda lengua me dice que que no todas las herramientas tienen por qué ser rentables y no todo y un proyecto científico puede seguir siendo científico solo hay que saber planificarlo y no dejarlo en manos de alguien que lleva décadas diciéndome olvídate de tener un diccionario para extranjeros que no desde 2006 que apareció el último que fue el DDSM olvídense que no va a haber más diccionarios para el aprendizaje del español como lengua extranjera me me niego a creerlo y aceptarlo no creo es decir hay formación científica hay instituciones hay recursos suficientes como para poder hacer un gran proyecto lesicográfico que no tenga por qué ser un producto comercial no sé yo dejo ahí la idea porque hay un divorcio es decir hay un divorcio ciencia editorial es decir está eso está ahí la prueba más evidente es que yo que me dedico al ámbito de la psicografía pedagógica no he conseguido ver una actualización de un diccionario he visto versionar un diccionario para el ámbito sin hablante y no me pregunten los detalles de cómo se versionó pero bueno yo tengo ahí una tesis doctoral que aunque tengan ya unos años de todo esto quise dar cuenta y evidenciarlo que conste que la profesora Maldonado me lo aplaudió que estuvo en ese tribunal y me dijo que era todo muy merecido entonces bueno quizá pues esto habría que planteárselo de otra manera vayamos concluyendo es decir esto de la poslesicografía que suena la poslesicografía suena a esto suena a una etapa es un concepto es un palabra como yo digo que que quiero establecer en paralelismo con ese concepto que se acuñó ya hace unas décadas que tampoco es algo tampoco muy reciente Kumara Dibelu que en relación con la metodología de enseñanza de lengua y que él proponía que llamaba posmétodo y que no era más que la unión de aquellos aspectos que después de su tiempo de entrenamiento y de práctica y de estudio bueno pues se tenía que se adquiría de cada método y de cada enfoque aquello más conveniente para hacer ese punto tener ese punto ecléctico de ese producto metodológico que diera resultados de ahí nace esa idea del postmétodo estamos todos en el ámbito de la lingüística aplicada es decir la lesicografía es una disciplina de la lingüística aplicada la enseñanza de segunda lengua es otra disciplina de la lingüística aplicada hagamos lingüística aplicada es decir entendamos y apliquemos todos estos elementos que nos han dado el estudio lesicográfico metales psicográfico el entrenamiento inductivo el trabajo diccionarista englobémoslos todos estos conceptos y encaminémonos hacia ese producto que creo creo que solamente se definiéndolo con esta única característica creo que estaríamos dando con la clave que es la adecuación que es la adecuación la de construir una obra adecuada no bueno a esto no le quiero yo añadir mucho más es decir no sé si he conseguido explicarme si he conseguido llegar a estas conciencias y si me he ganado muchos enemigos o amigos pero quería plasmar un poco la situación en la que está la lesicuración del siglo XXI cuál es la realidad para aquellos que tenemos que usar el diccionario y que lo tenemos delante y sobre todo volver a recordar que sin es decir valorando enormemente todos los trabajos diatópicos que se hacen sobre las hablas de un lugar de otro de un país de otro de todo eso intentar tener un diccionario del español y no del español de es decir quitémosle complementos no nadie somos dueños del idioma más que el hablante y a él nos debemos a él nos debemos nosotros somos los que ponemos en funcionamiento la máquina y somos los que tenemos que hacer un producto que funcione no sin nacionalismo y sin partidismo y sin sino nosotros estamos a otro nivel nosotros estamos estamos en el nivel de la ciencia y como tal debemos trabajar no sé bueno al final estaba hablando hoy un aplauso pero no me lo ha aburrido mucho muchas gracias no no querida al contrario de hecho me acuerdo que desde desde el principio hay comentarios pero quiero quiero de alguna manera hacer una coda a esta a esta conferencia maravillosa tú me dijiste desde un principio mira voy a dar un poco una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca y claro o sea realmente es un giro en 180 grados porque es volver nuevamente al punto cero lengua española y fíjate que a lo largo de todo este seminario no se había dado esa esa reflexión no se había tocado cuál es la reflexión más nueva Isabel la reflexión más nueva es y que lo hablamos ayer de hecho el diccionario integral de y que tú des este giro lo encuentro absolutamente revolucionario necesario sano y me dejas muy emocionada fíjate que hace unos 10 años atrás me tocó por cosas de la vida estar en en Helsinki y una de mis grandes amigas su madre es lingüista su madre es lexicógrafa y me llevó al instituto de las lenguas de Finlandia era un edificio que parecía un hospital una cosa muy austera como el equivalente a la real academia pero en Finlandia en cada nivel había un grupo trabajando o en dialectología o en etimología o en diccionario o en qué sé yo en el diccionario histórico y me hicieron una presentación y el proyecto que que me mostraban es muy similar a lo que tú estás proponiendo ahora un diccionario digital total en donde tú aprietas y aparecen los sonidos aparecen las imágenes imagínate con una lengua con lenguas o sea hablemos ya de las lenguas finohugrias y dentro de las lenguas finohugrias del finés pero el finés no es la única lengua que se habla en Finlandia ya el finés tiene diatopía pero ya también están las lenguas del norte las lenguas sami lo que conocemos generalmente por lenguas laponas entonces lo que ellos hicieron fue integrar y esto se hace constantemente es un proyecto estatal ahí no hay drama de la editorial de lo privado ahí no hay drama de no esto tiene que venderse porque es un libro no también se publica papel pero realmente la finalidad es la digital también lo vimos el viernes el viernes tuvimos Aurora Camacho de Cuba y fue maravilloso porque también como bien decía Isabel el gran debate a lo largo de todo este seminario que ha generado también un poco de tensión es porque por qué un diccionario por qué una gran obra yo creo que nos dolió mucho lo que pasa con el plájer como se le conoce al diccionario integral de la Argentina que Federico lo mostró nos dolió mucho también con lo que nos decía Ignacio Bosque que yo creo que deben ser los dos ejemplos que más nos duelen estoy hablando a nivel del seminario tiene que ver con cuestiones de editoriales tiene que ver con una cuestión de propiedad privada con venta con derechos y mejor bueno en parte bueno Concha Maldonado me pidió que no tocáramos ese tema pero también se da con lo que está sucediendo con SM bueno está Ignacio Bosque también entonces claro frente a todo este problema que tenemos en estos tiempos ¿no? Aurora que costó que Aurora se conectara porque también sabemos lo que implica Zoom en Cuba esto no es ni tema en Cuba ¿no? hay ayudas estatales y punto o sea estoy no quiero como bien dices tú ni ser partidista ni poner color pero ahí te das cuenta cuando en una comunidad herramientas como esta me encanta que hayas utilizado herramientas esto ya lo viene diciendo el laboratorio lingüístico en París ¿no? con Nougou lo dice también toda la escuela del análisis crítico del discurso en el sur de Brasil la escuela de Campina lo tomó la escuela de análisis crítico del discurso y la escuela de glotopolítica de la Argentina en Buenos Aires hablan de todo esto como herramientas lingüísticas ¿no? entonces claro ahora te voy a leer el debate que hay muy interesante entre Iván y Lirian que ha sido uno de nuestros grandes en este en este seminario así como tú pero a eso voy que de alguna manera la herramienta lingüística deje de tener este tono ¿no? económico y pase a tener el peso científico ¿no? o sea esta dicotomía que diste maravillosa ¿no? o ciencia o negocio que deje de ser negocio que sea ciencia ¿no? y me encanta que esta esta reflexión no te vas a ganar enemigos no lo creo al contrario que acabas de exponer ahora tendría que ser un manifiesto de hecho un manifiesto un manifiesto dentro de toda esta crisis que estamos viviendo en las humanidades ¿no? te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo este regalo que nos acabas de dar y si te parece voy a leer para no dar más la lata tú sabes que yo me apasiono con todas estas cosas lo que se iba dando a medida que tú ibas comentando por ejemplo Iván Ramírez decía decían en algunas ponencias estos días el profesor Anthony de Deurrul que es nuestro querido Tony ¿no? de la Rovira y Vigili que la relevancia en los trabajos lexicográficos se va a basar en los datos lexicográficos y en los corpus no en los diccionarios como productos o como conjunto de artículos lexicográficos de alguna manera confirmando todo lo que lo que ibas diciendo ¿no? entonces claro pedí ahí perdón por el por el spoiler pero no spoiler nada ir confirmando lo que ibas diciendo nuestra querida Liria ¿no? que nos dio esa conferencia maravillosa también donde nos mostró todas las posibles herramientas dice respecto al comentario de Iván creo que muchas veces nos quedamos con el concepto tradicional del diccionario como un mamotreto impreso en orden alfabético pero a veces olvidamos que los corpus los traductores automáticos las bases de datos por ejemplo también son productos lexicográficos y claro es vital pensar en los usuarios de ahí la importancia de lo que indica la profesora Isabel estas obras como herramientas lo que bien partiste o sea tu experiencia ¿no? con esos estudiantes hace cuánto ya hace 15 años que vaya que es un reto dice Iván en el diálogo efectivamente Lirian se está produciendo un cambio en la concepción de la disciplina lexicográfica y del propio diccionario de la elaboración como un producto en papel a prácticamente un servicio continuo sobre todo a la luz de la lexicografía digital van de alguna manera confirmando y complementando tu postura Lirian dice lo que sucede es que el diccionario como concepto tiene un gran peso simbólico como no ahí tenemos la teoría de Lara como tiende a utilizarse como hiperónimo justamente para denominar las obras lexicográficas a veces seguimos con el referente tradicional muy de acuerdo Iván estamos asistiendo a un cambio trascendental en la disciplina que hoy tú Isabel lo corroboraste con esta conferencia dice Iván no se ha armado acá un diálogo paralelo tardío que cada vez tiene menos sentido definir y continúa la palabra diccionario aunque sería interesante tratar de hacerlo ampliando el concepto fuera del marco del papel y contemplando precisamente las herramientas lexicográficas que proporcionan datos justamente tu propuesta de hoy te están felicitando también y dicen muchísimas gracias dice Lira profesor Isabel por esta presentación tan provocadora nos hace reflexionar en el presente y futuro del trabajo lexicográfico así como la importancia de pensar tanto en los usuarios como en la función de las obras lexicográficas en un mundo en continuo cambio sabes lo que me hace pensar y sabes lo que nos acaba de decir Lira cuando en 1977 Gunther Hensch en un congreso de hispanistas alemanes comenta la crisis que hay en la lexicografía hispanoamericana y empieza a dar su propuesta lo que fue la maravillosa escuela de Augsburgo estos diccionarios para lingüistas ahora yo siento que imagínate ya 44 45 años después lo que estás haciendo tú ahora es más o menos lo mismo mutatis mutandis estamos viviendo esto y por qué tenemos todo como para volcarlo ¿no? totalmente yo quería agradecer a la profesora Liria cuya ponencia me estudié dos veces lo tengo que decir con con blog de notas al lado por eso la he mencionado porque porque me me pareció interesantísima y me me aportó muchísimo y es verdad que el planteamiento que hace sobre Hensch yo lo sentí con el bueno el pobre una persona a la que quiero tanto admiro que es Humberto López Morales a la que le escuché siendo una niña prácticamente con qué ilusión planteaba lo del léxico disponible y estaba montando los equipos en diferentes países en diferentes ciudades y me hablaba de cómo se contaminaba la lengua de un lugar o la de otro por los culebrones televisivos que que se eso le decía hoy me ha parecido un poco pretencioso pero hubiera traído una fotografía que tengo con él una de las últimas veces que estuvo lúcido y con el que me pude encontrar y que me dijo no sé si te va a reconocer y cuando me acerté fue Isabelita me hizo una ilusión tremenda en la Real Academia cuando estuvimos en la presentación del diccionario de la nueva edición y yo recuerdo la ilusión de él es decir para mí hay ciertas personas que me han marcado y que me han dicho cree muy bien pero primero tienes que estar muy seguro de lo que quieres defender y después si crees en ello defiéndelo esa ha sido una de esas personas que me ha marcado otra de las personas que me ha marcado en mi vida que yo considero casi más maestro es Humberto Hernández una persona que también le dijo a la lexicografía pedagógica esto hay que darle una vuelta una vuelta de tuerca y hizo una serie de planteamientos en su tesis del año 90 que a mí me dejaron bueno pues eso me despertó mucho y de hecho fue una de mis inspiraciones en mi tesis doctoral los planteamientos que le hacía pero yo en el ámbito de los diccionarios monolingües de aprendizaje bueno creo que sí creo que sí creo que hay que hacer planteamiento hay que levantarse un poco de la silla abrir la puerta del despacho ponerse un mono de trabajo y empezar a trabajar creo que sí sin miedo sin miedo y me emociona mucho que lo propongas así que lo digas así yo sé que tú vienes hace rato trabajando en esto pero te insisto esto hay que declararlo hay que hay que declararlo hay que divulgarlo compartamos compartamos estas reflexiones porque nos sucede muchas veces yo siempre lo digo se lo digo a mis alumnos en pregrado a veces nosotros nos formamos crecemos y nuestro mundo es nuestra facultad y nuestros maestros son nuestros profesores y pensamos que ahí está el todo ahí están los grandes paradigmas ahí está el canon y eso cambia cuando empezamos a salir cuando empezamos a formarnos en otros lados cuando empezamos a ir a congreso yo soy muy pro congreso por lo mismo porque te ayuda mira una lectura un punto de vista distinto una crítica un diálogo a veces un congreso bien vale ese café entre ponencia y ponencia cuando alguien se te acerca y te hace el comentario o cuando alguien te muestra un nuevo autor o un nuevo concepto pero salir salir y antaño eso costaba mucho yo lo digo porque claro vengo del fin del mundo literalmente y por eso partía diciendo hoy o sea estas instancias nos conectan y nos generan nuevos amigos y consolidan amistades generan nuevos proyectos o sea yo después de esto te tengo que escribir porque tenemos que generar ahí unas conexiones un gran descubrimiento fue Iván querido que todavía no lo conozco y tengo que estar ahí conectado tenemos un proyecto con Lirian o sea esto de alguna manera está bulliendo bulliendo en estos momentos mira lo que dice Iván muchas gracias por su comunicación profesora Sánchez López este seminario está sirviendo para echar un vistazo a la vanguardia de la investigación lexicográfica y metalexicográfica justamente esa era la idea eran los amantes de los diccionarios de leer los diccionarios de hacer los diccionarios de criticar los diccionarios de nuevas propuestas de lexicografía de herramientas me encanta herramientas lingüísticas ayuda para eso Gladys Patricia Escalante desde Argentina dice excelente presentación mientras hay hablantes el léxico irá aumentando creciendo como sabemos la lengua es dinámica y ahí está tu propuesta esta cosa de tener que esperar cada cierto tiempo o estas exaltaciones porque tal entidad aceptó tales palabras que no existían porque no estaban en tal repertorio no puede ser tiene que ser como bien dices tú algo constante como lo que hace justamente Luis Fernando Lara con su diccionario en México constantemente constantemente estudiando analizando Liran te agradece enormemente no sé si hay 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 preguntas yo quedé por ejemplo con la gran duda de esta definición comunicativa pero me imagino por donde puede ir que lo lo hablamos no me acuerdo en qué instancia lo hablábamos lo reflexionamos en este mismo seminario que a todos nos tocó muy fuerte esto que trabajó seco la ley de sinonimia y la definición sinonímica y aplicar contorno la semana pasada la María José y claro nos sumimos en ello con esta visión crítica de la definición enciclopédica para que encaje y que no pase a ser justamente escolio siendo que estamos con el diccionario y qué sé yo hay una reflexión muy buena en Porto de Apenas otro de los grandes acá estamos de alguna manera celebrando a estos grandes maestros algunos que ya no están y otros que ya no nos pueden recordar o sea Humberto Manuel yo admiré admiré por eso cada vez que tengo la opción de escucharlo de acompañarlo Ignacio Bosque es otra persona otro de esos revulsivos que te agitan el cerebro y que te y que te ponen en la realidad porque él no tenía él no tenía la presión psicográfica cuando hizo el diccionario redes y se nota y se nota y para y para aquellos que ya te digo que tenemos que estar manejando con el que tenemos que estar con la máquina y que tenemos que estar ahí poniendo en funcionamiento la máquina y que la máquina funcione y contar con esos recursos porque somos los que estamos los que tenemos el idioma entre las manos y se lo estamos dando a alguien que tiene que hacer algo con ese idioma contar con esa herramienta que a mí me ayudó tanto en mi planteamiento del enfoque lexicográfico de la reacción verbal que fue lo que propuse en la tesis doctoral es decir yo me 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 emocionaba ver que que se salía de la norma es decir que que estaba por delante la coherencia y la adecuación y estamos hablando ya del año dos mil uno no repromal dos mil uno dos mil dos yo para la cronología soy malísima pero en torno a esa fecha ¿no? entonces ver a Bosque fue y yo verlo además que lo vi presentar redes en la coruña en el congreso de la psicografía fue de estos momentos que dice otro mundo es posible otra cosa es posible sí sí creo que se puede hacer otra cosa y de ahí partió mi idea de de hablar de la definición psicográfica y perdón de la definición comunicativa y proponerla que era una de mis grandes bazas la definición comunicativa mira veo por ahí que está Sonia que tanto la quiero que tanto sabe que la amo que la adoro que adoro a mi gente de Valparaíso y que los quiero tanto a todos y que lo he hecho tanto de veros si hay el núcleo de enseñanza de español como segunda lengua dice Iván agradezco la mención Humberto Hernández también sí Humberto Hernández también es otro incisivo y muy crítico y muy agudo Iván también uno de mis referentes y maestros y que fue uno de los que a finales del siglo XX revolucionó la lexicografía didáctica bien dice junto a Concepción Maldonado o Josefina Prado Aragonés totalmente totalmente sí esto ha sido celebrarlos constantemente a todos estos maestros ¿no? y es necesario es necesario no olvidarnos de ellos y y es necesario como bien dice Isabel abrir la puerta y nada ponernos nuestra ropa de trabajo si les parece y empezar a actuar no sé si hay más más comentarios y si no hay más comentarios o dudas o preguntas yo creo que nos vamos contentísimos yo me estoy realmente muy emocionada muy muy bueno ya lo saben soy muy sensible me emociono mucho pero como me amo este este campo pero he aprendido tanto con ustedes tanto o sea lo que hoy nos diste Isabel fue realmente un 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 cambio o sea como ya cerremos esto agarremos y partamos de nuevo con este volumen y partamos ahí armando cosas así que nada tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo y ojo yo creo en el equipo multinacional lo creo es decir estoy convencidísima que hay y estas jornadas tuyas son la prueba más evidente de que hay un gran equipo de que además no sé si te has dado cuenta pero tenemos un ramo de lexicógrafas extraordinario unas mujeres por aquí que bueno que como diríamos en Andalucía que quita el sentido es decir que realmente son grandes científicos y grandes científicas con las que yo creo que se pueden hacer grandes equipos sin liderar es decir equipo es lo que es un verdadero equipo de trabajo y un equipo multinacional es que hecho estoy totalmente de acuerdo y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo y debemos le debemos también al español como segunda lengua le debemos una herramienta en línea en condiciones tú bien sabes Isabel bien sabes y ahí está Sonia que me lo puede corroborar también ustedes que son expertas en esto que claro que cada cada usuario con su lengua y su campo y su mundo requiere de de elementos distintos o sea no es lo mismo un sino hablante que un hablante de lengua semítica que un hablante de lengua románica que un hablante de lengua germánica tenemos que 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 enfocarnos en ello también así que nada manos a la obra si les parece acá dice Liria en este cambio la lexicografía es necesario totalmente muchas gracias a las profesoras Soledad Isabel por impulsar esta renovación en la lexicografía Liria y tú misma también que lo hiciste con esa catarata de datos de información como miren está todo esto yo me lo estudié yo me lo estudié como un estudiante sí sí carita ay queridos oye nada nos vamos contentísimos y seguimos seguimos con esta sobredosis de lexicografía no olviden que tenemos mañana de nuevo a nuestra querida Concha Maldonado que nos va a hablar justamente de un de un diccionario ahí maravilloso que es el clave el jueves tenemos a Ivana Ivana Isabel es una hispanista croata que hizo ya sola a pulso un diccionario español croata único el primero y también nos lo va a presentar y el viernes tenemos siguiendo con la línea a Diego Ventibeña que es un asido de mis seminarios porque él justamente tiene un diccionario digital que está hecho por todos lo van a ver van a ver ahí su propuesta que ya viene hace rato obviamente con un toque glotopolítico ideológico potente nada lo dicho Isabel querida un abrazo que ganas de dártelo en persona en un próximo congreso una próxima instancia y abrazo a todos todas y todes como decimos en mi universidad adiós adiós ya